Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura del amor. Libra, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Recuerda, como siempre, por favor, que esto es muy general, ¿vale? Y en el caso de que quieras una lectura tuya, individual, que te dejo aquí a la derecha los números de mi gabinete. Como siempre, en esta lectura, en este tipo de lecturas, empezamos con Libra, que ya está en relación, y después nos iremos con Libra, que está soltero. Vamos allá, empezamos. Libra en relación, el nueve de bastos, el rey de espadas, nueve de espadas, el carro y la rueda de la fortuna. Libra. Vamos allá. Recuerda que en esta ocasión de la pareja puede que te sea espejo, lo que significa porque le está aplicando a la pareja y no al mismo signo de Libra. Vamos allá. Aquí te está diciendo que hables de lo que sientas, ¿vale? Que tienes cierto sentimiento, que lo hables, que lo dejes salir, ¿vale? Porque necesita de explorar. Ese tipo de sentimientos románticos. Si estás, por ejemplo, que lo sientes, si estás, por ejemplo, que echas de menos alguna actividad que hacías con la pareja o lo que sea, te está diciendo que lo hables o que lo saques. Empezamos por la carta de nueve de bastos y aquí tenemos una energía de fuego, ariesle o sagitario o no, una energía de no avanzar, disculpa, una energía de no actuar. Estás viendo quizá que la pareja aquí tiene que hacer algo o tú no lo se aplicará a tu situación, como te he dicho, a lo mejor te des espejo. Aquí hay alguien que tiene que dar cierto paso, que tiene que luchar, que tiene que hacer algo, pero se está viendo como este ser se rinde. Se rinde, no sigue hacia adelante porque está cansado, porque tiene miedo a que suceda realmente lo que quiere y que a partir de ahí se vayan a causar muchos cambios en su realidad, cosa que a lo mejor ahora mismo no quiere en su vida, por lo tanto Libra es una carta de no intentarlo una vez más, ¿vale? También a lo mejor que hasta ha perdido la fe total. Aquí con el rey, disculpa, de espadas es una energía de una persona que está viendo que la culpable, que la que tiene la culpa, que la que no está haciendo las cosas bien y todo esto es la otra parte, pero que al mismo tiempo no estoy viendo que a lo mejor soy yo el que estoy diciendo las cosas mal, el que estoy haciendo las cosas mal, el que estoy, a lo mejor que tengo una parte en todo esto, por lo tanto como que se lo estoy echando encima todo a la otra parte, ¿vale? Hasta qué punto es cierto esto, no lo sé, es lo que hice aquí. Con la carta del 9 de espadas, es una carta como, y más con esto que ha pasado, es como que hay que me he quedado más a gusto, que he dicho las cosas que hay, estoy viendo con claridad que es lo que tengo que hacer, pero al mismo tiempo, fíjate, es como he visto lo que tengo que hacer, pero también al mismo tiempo estarle buscando coherencia y a alguien a lo mejor que me diga que sí, que estoy en eso correcto, o sea, estoy en el camino correcto a partir de todo esto que he dicho o que he hecho, ¿vale? Por lo tanto es una energía de claridad, pero al mismo tiempo de darle mucha vuelta a la cabeza también, en esa misma claridad. ¿Me explico? Con la carta del carro y la carta de la rueda de tu destino, Libra, aquí hay mucha dificultad, aquí hay mucha piedra en el camino que se puede superar claramente, pero que yo por lo que estoy viendo, ¿vale? Por lo que ha quedado, aquí hay una persona que tira del carro, y es un carro con dos caballos o dos ruedas o lo que sea, tú no puedes tirar o llegar muy lejos con ese carro si nada más tiene una rueda o si nada más un caballo tira hacia allá y el otro hacia allá, aquí se necesita de combinar ambas energías, ¿vale? Se necesita de una ayuda ajena o se necesita de la ayuda o lo que es la participación de la pareja, por lo tanto se está viendo que aquí hay una, no hay una armonía, no hay un, que seguimos al mismo tiempo por la misma dirección y esto es lo que va a suceder, pues claramente con la carta de la rueda hacia el revés, ya decía yo, porque ha quedado todo así, Libra, esto es, esto no va a salir bien, esto no va a salir bien, sea lo que sea, no va a salir bien, a pesar de que aquí hay cambios que no están surgiendo a mi favor, aquí hay situaciones que no surgen a mi favor, porque da la sensación de que por mucho que hables, de que por mucho que digas, de que por mucho que te rompas la cabeza con tanto pensar, aquí no hay un cambio en la actitud de una persona, ¿vale? Porque a lo mejor necesitas esa valentía y eso de vamos a echarle narices y salga como salga, pero al menos hemos intentado algo, es como no apática pero quizá cansada esta energía, ¿vale? Signo de Libra, es como, sabes que antes de hacer algo ya te digo, esto no va a salir bien y tú dices, pero ¿por qué no va a salir bien? Si todo lo que hay alrededor invita e indica que esto va a salir bien, te dice que no va a salir bien, pero que para que veas yo, yo lo voy a hacer y no sale bien porque no lo estoy haciendo con estos ánimos, no lo estoy haciendo con esa pasión, no lo estoy haciendo con esa voluntad, ¿vale? La verdad es que no mucho, pero bueno, cuidado con los asuntos de salud, cuidado con los asuntos de trabajo, para cualquier cosa ves al médico, para cualquier cosa que tenga que ver con la economía, consulta a gente que sepa, ¿vale? Porque aquí veo que estos asuntos se ven afectados, en fin, déjame saber ahí abajo si es tu situación Libra o no, y ahora nos vamos con los Libra que están solteros, recordando que si tú no eres del signo de Libra, pero que vienes a checar la lectura de una persona que si lo es, puede que te sea espejo, lo que significa pues que te esté aplicando a ti lo mismo signo de Libra, vamos allá, te ha caído la carta o se dio la vuelta, la carta del 6 de copas, el 10 de copas, el paje de espadas, el 7 de copas y la reina de espadas, aquí Libra sabías que algo iba a pasar, sabías que una persona iba a regresar o que una persona iba a estar viviendo una situación no muy allá, no muy bonita, ahora te explico, Libra, Sol, Luna, Ascendente y Eros, reconciliación, hay una persona que está regresando a tu vida, una persona de tu pasado, sea quien sea, ¿vale? Aplica la situación, se está viendo con este 6 de copas, el regreso de una persona buscando cierto sentimiento, cierto, cierta comodidad emocional que tenía contigo, ¿vale? Mediante los recuerdos o lo que sea, aquí hay dos grupos, o esta persona está buscando regresar mediante cierto posto, mediante lo que sea, ¿vale? O está regresando de manera física, porque aquí tenemos unas energías de recuerdos, también de situaciones, de personas conocidas, por lo tanto a cada uno le aplicará como le aplique. Con este 10 de copas no hay armonía, no hay bienestar, no hay nada bonito, es una energía de que quizá lo que hasta ahora sí que me gustaba, ahora ya no. Por lo tanto, esa persona puede que antes estaba en una nube, tope bonita, tope guapa, topo... todo, disculpa, todo iba súper bien, pero es que ahora ya no, ya no me llena, ya no me gusta. A lo mejor sí que antes iba de que era súper feliz, pero es que no, a lo mejor por un rato, por lo que sea, como que no mucho. Hay discusiones y tira floja, puede que también sea una situación en tu casa, Dios no quiera, o con la gente que tienes a tu alrededor. A ti te veo con esta carta de paje de aires, que te dice esta carta, que tengas conciencia acerca de lo que dices, ¿vale? Porque esto es como hablo y después pienso, pero es que aquí ni siquiera pienso porque lo que digo es correcto, es como que es algo que me he guardado y ahora tengo que decirlo, como que ya está, ya está, vamos a deshacernos de esto y digo lo que había que decir y punto. Aquí hay una energía de que también yo sabía que iba a pasar esto, porque he estado atento, ya sea porque me ha llegado algo a mis oídos o porque he visto algo, no sé, es como que hay algo aquí que ya, ya como que ya anunciaba esto que está ocurriendo ahora mismo. Con un 7 de copas, aquí tenemos las energías de que, bueno, ¿qué sabes? Puedes ver que he cambiado, puedes ver que he hecho esto, puedes ver que he hecho lo otro, te voy a dejar ver que puedo hacer cosas que antes no hacía con el fin de recuperarte, con el fin de esto, con el fin de lo otro, pero es que no hay hechos. Hay una energía de soñar, hay una energía de dejarte confuso, confusa, pero de allá más no hay nada más, ¿vale? Por eso, signo de librar, en el caso de que tengáis hijos en común con la persona esta que se quiera reconciliar o se quiera acercar, a lo mejor es tu hijo el que se te viene con, vamos a decir, con estas noticias o sencillamente pues a lo mejor tu hijo o tu hija viene a contarte lo que está pasando ahí y ya está. Entonces, pues como que tú, hay mucha confusión, hay mucha confusión que tú dices, pues vaya a ellos que hagan lo que quieran. Por lo tanto, todavía hay una energía que está tirando de ti, ya sea por A o por B, pero a ti te veo, fíjate, con esta reina de espadas, con su musiquita aparte, que está tan bien, que está tan a gusto, puede que a partir de todo esto es cuando actúa así. Una reina de aires, sea hombre o mujer, vuelvo a decir, da igual, que tiene la claridad mental y la frialdad que se necesita ante esta confusión emocional, de decir, sé que no hay de otra, si es que ni siquiera estoy aquí dando explicaciones, ni siquiera voy a volver a justificar una vez más del por qué esta situación no va a salir bien o porque sé que ya lo he dicho o porque ya se veía venir. Es una carta de tomar una decisión de romper totalmente con cualquier cosa que te una a este ser y seguir hacia adelante. Yo veo que vas a empezar una relación o una amistad normal con una persona, como que vais a tener algo en común, académico, laboral, económico, lo que sea, como si es una persona, por ejemplo, del banco, no lo sé, vais a empezar una amistad que va a ser una relación muy viva, muy diferente, muy refrescante y a partir de ahí empiezan a hacer ese sentimiento, pero que va a ser, vamos a disfrutar de esto, no vayamos a hablar quizá de esto que sentimos, como darnos el tiempo que necesitamos antes de dar ese paso, vale, es una energía muy como tú, es una energía bastante buena, pero que puede que se alargue esta etapa de conocernos porque nadie da el paso, es lo que se está viendo de momento que puede que pase algo y que te diga la cara todo lo que siente enseguida. Esto está ya ocurriendo, ya mismo, vale. Esta ha sido tu lectura libra, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, gracias y hasta la siguiente. Chao.